¿Y qué tal que en su cuenta de Twitter Donald Trump Jr. publicó un mensaje en el que comparó a los refugiados sirios con dulces envenenados? En una foto con una advertencia, si tuviera un tazón de skills y le dijera que solo tres lo matarán, ¿tomaría usted un puñado? Ese es nuestro problema de refugiados sirios. Y agregó, esta imagen lo dice todo, acabemos con la agenda políticamente correcta que no pone Estados Unidos en primer lugar, esto dijo el Jr. Gracias.